Música Además de las especies marinas, hay por ejemplo los arrecifes de coral que son altamente importantes Y que forman parte de una especie que se cuida con mucha especialidad en Nicaragua Música En el 2021, la Asamblea Nacional declaró como reserva de biosfera el Caribe Nicaragüense Un área de 44.157 kilómetros cuadrados ubicada en el Mar Caribe Música El valor potencial de esta zona es enorme y se protege bajo diferentes modalidades La participación de las comunidades que ahí tienen asentamiento Como igual, la Ley 9.19, Ley de Seguridad Soberana Que tiene como objetivo el asegurar la vigencia y pleno respeto de los derechos, garantías y libertades fundamentales de los nicaragüenses Contrarrestando los factores adversos a la seguridad soberana Para consecución y mantenimiento de los intereses supremos de la nación Que también es parte que se aplica para la protección de la soberanía de esta zona Que ya fue incorporada a la geografía de Nicaragua Música Esta reserva de biosfera forma parte del espacio marítimo de 75.000 kilómetros cuadrados Que en Nicaragua recuperó en el Caribe El cual siempre fue suyo bajo el derecho internacional, la historia y la geografía Música La soberanía sobre este territorio fue ejercida por el buen gobierno sandinista Luego de la sentencia del 19 de noviembre de 2012 De la Corte Internacional de Justicia en La Haya Y ese fallo internacional definitivamente que hizo justicia porque Nicaragua estaba en el paralelo 82 Donde estaba encerrado totalmente Así nos dejaron ese fallo Y con el fallo y la sentencia del 19 de noviembre del 2012 Definitivamente llegamos al paralelo 79 Dándonos un espacio de 75.000 kilómetros cuadrados El fallo de la Corte Internacional de Justicia restituyó el derecho de soberanía a Nicaragua Sobre este espacio en el mar Caribe Conforme a lo establecido en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar Establecer infraestructuras que le permitan explotar esos recursos naturales Lógicamente con el sentido de responsabilidad Haciendo los estudios de prefactibilidad Haciendo los estudios pertinentes Para conocer los riesgos, las magnitudes Y tomar las medidas de mitigación en los casos que correspondan Nicaragua puede comerciar Puede dar permiso Para explotación Y Nicaragua es dueño de la explotación económica de esa zona La Reserva de Biosfera del Caribe Nicaragüense Está delimitada por la Zona Núcleo Dedicada a la conservación de la naturaleza a largo plazo En la zona de amortiguamiento Se promueven actividades de desarrollo sostenible Labores de conexión y corredores biológicos Y en la zona de transición Se realizan prácticas de gestión sostenible de los recursos El buen gobierno sandinista Ha instaurado a través de la Secretaría Técnica La gestión de esta área protegida Ejecutando acciones integrales dirigidas A la conservación, investigación, educación, turismo Y actividades productivas sostenibles García Técnica Gracias por ver el video.